Aprovechar una propiedad para levantar un centro de aprehensión para migrantes en barrio El Carmen en Corredores es una idea que desde tiempo atrás ronda por esta parte de la zona sur. Pero la idea tiene una rotunda oposición por parte del alcalde Carlos Viales. La posición de este alcalde y la posición de este gobierno local ha sido muy clara, ha sido muy tajante y así se lo hemos hecho ver a los señores miembros de la Dirección General de Migración. Nosotros lejos de tener un centro de aprehensión, nosotros lo que necesitamos son fuentes de trabajo. Y así se lo hicimos ver al señor presidente de la República el año pasado que visitó la región, que tuvimos una reunión en Pérez de León, tuvimos la oportunidad también de hablar en San Vito de Cotabrus y a lo último cuando vino la inauguración aquí en el Instituto Nacional de Seguro aquí en Ciudad Neyli tuvimos cinco minutos en las oficinas de la municipalidad para también seguir conversando sobre el tema. Aprovechar la propiedad para la instalación de alguna iniciativa que traiga empleo a la zona es la idea del jerarca municipal. Continuamos con la misma posición, nosotros sabemos de que hay una necesidad, que ese es un problema de la Dirección General de Migración, pero que lejos de que nosotros nos construyan un centro de aprehensión, nosotros lo que queremos es que esas instalaciones, y así se lo hicimos ver también a la señora Victoria, ministra de Economía, lejos de tener un centro de aprehensión, nosotros proponemos una incubadora bajo el régimen de Zona Franca, que nos dé a nosotros la oportunidad de contar con 200, 300 empleos, ojalá más empleos, y que llegue a solucionar los problemas que tenemos nosotros, los vecinos y vecinas de este cantón, en los altos índices de desempleo y en los altos índices de pobreza que nos carcomen día con día a la sociedad, y que eso pues lógicamente nos lleva a la inseguridad y al crimen organizado. Dentro de lo que se maneja es que en un periodo de un año, el alcalde pueda llegar a un acuerdo con la comunidad. Nosotros seguimos en la misma posición, el Consejo Municipal tomó un acuerdo, donde me da a mí un año para yo sentarme con la comunidad, dialogar con la comunidad, levantar un documento y empezar a trabajar con ellos para ver al final qué es lo que ellos quieren, porque ni este servidor ni el Consejo Municipal va a llegar a imponer en esa comunidad algo que la comunidad no quiera. Días atrás se realizó una reunión entre los vecinos de Barrio El Carmen con funcionarios de migración, en la cual estuvo ausente el alcalde Viales.